Amor Me han contado que tu Ya no quieres saber Nada, nada de mi Amor Yo siempre te recuerdo Desde aquel primer beso Que nos vimos tú y yo Yo sé Que han cambiado las cosas Hoy te veo más hermosa Pero tú no estás aquí Perdón Por el tiempo perdido Solo quiero decirle Lo mucho que te quiero Y por eso hoy te digo Lo mucho que te adoro Porque eres el tesoro Que he encontrado en el mar Las estrellas y el cielo Hoy van a ser testigos Y si tú no me quieres Seguiré siendo tu amigo Lo mucho que te adoro Yo sé Ya han cambiado las cosas Ya han cambiado las cosas Hoy te veo más hermosa Pero tú no estás aquí Perdón Por el tiempo perdido Por el tiempo perdido Por el tiempo perdido Solo quiero decirle Lo mucho que te quiero Y por eso hoy te digo Y por eso hoy te digo Lo mucho que te adoro Porque eres el tesoro Que he encontrado en el mar Las estrellas y el cielo Las estrellas y el cielo Hoy van a ser testigos Y si tú no me quieres Seguiré siendo tu amigo Y si tú no me quieres Yo miré por mi camino Te amo Cuál es esta Si tú no me quieres Leje tapé Y si tú no me quieres Las estrellas y las cosas La vida Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Te amo